La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun igualito que la línea de colecciones que ha hecho tú recientemente en los quintos de campos o exacto son unos calzoncillos modelo biberones que presentado esta semana en cerro esto es para el tonión que viene a cádiz a presentar la última canción la pollera colorada y el ton le encantan las plumas lo conoces no si te lo presentaré y no sal del armario que te buscan para ver qué tela te cabe dime rufino qué tela te cabe es hoy está color bombero me cabe toda precisamente perduto ese conjunto de cosas limón ay carajo corta corta maricona precisamente por todo este conjunto de cosas limón y rufino abandonan sus pasarelas en milano y roma en cádiz había grandes pasarelas por favor recordamos todo la pasarela de loretto y la pasarela de lebón decía que decía decir adiós a todo el mundo decirle adiós que nos hemos trasladado en los callejones frente a pepi magia cualquier famoso de todo el mundo para disfrutar de carnavales per domingo de coro per la plaza per la finale de boborí livorio e rufino buenas noches con tu pluma esconderá que se de la plaza maricona